Hola, soy Jaquita y este saludo es para todos mis amigos de cumbiaturra.com.nu y a todos los pibes de mala fama de Chile, también un abrazo bien grande a toda la gente de Chile que me hace el aguante. Un beso enorme. Bueno, les quiero presentar un tema nuevo, como siempre, la mano de Ladri Music y de nuestra nueva oficina de ventas. Music Producciones, escuchaste bien. Music Producciones junto con Marito 3 también, nueva oficina de ventas, ahí para contratarnos, ya sabés. Y bueno, les voy a presentar Hagamos el amor, un tema que se viene con todo, dice así, mirá. Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor, tú y yo y que la luna sea testigo, mi amor. Ni gata, ni perra, ni nada, sigue y sigue, Jaquita.